Hola, buenos días. Este es el vídeo de apertura de hoy lunes 25 de junio. Son las 8.46 y a estas horas los futuros, pues en la misma tónica en la que se mantuvo gran parte de la semana pasada, menos el último día que hubo un poco de rebote técnico, pues vuelven a la baja. Tenemos el que menos baja, el DAX, con menos 0,30% y el IBEX y el CAC son los que más caen con una bajada del 0,62%. En divisas tenemos al YEN actuando claramente de nuevo como valor refugio, está subiendo 0,51% contra el euro y 0,41% contra el dólar. Los bonos también activados como valor refugio, como podemos ver en el gráfico del boom. Y el único que no funciona últimamente bien como valor refugio es el oro, pero todo lo demás, pues como vemos, sí está activado. Mal asunto otra vez. El petróleo, tras las fuertes subidas del viernes, llegó a subir casi un 5%, debido a que la OPEP al final subió la producción menos de lo esperado, pues hoy baja ligeramente, pero ahí queda todo el subidón que lleva entre pecho y espalda por esa decisión de la OPEP. Esto salvó bastante los muebles el viernes en Estados Unidos. Y los futuros americanos en el globe, pues con mala pinta, menos 0,54% Standard & Poor's, menos 0,61% Dow Jones, menos 0,54% Nasdaq. Y el gráfico, pues ha confirmado una vez más que cada vez que se sale del estocástico de sobrecompra, pues hay garantizados varios días de problemas. En un mercado abandonado completamente por las manos fuertes y con muchas muestras de exceso de optimismo en varios indicadores que hemos ido desgranando, pues en la sección de situación de mercado los últimos días. La guerra comercial de nuevo presente, esta noche más problemas, más leña, más madera para esa guerra comercial de Trump, y es que el Wall Street Journal ha revelado nuevos planes de Donald Trump, en este caso para limitar fuertemente las inversiones que hagan los chinos en tecnología en Estados Unidos. Se está intentando limitar el acceso a la tecnología y el bloqueo de inversiones en empresas tecnológicas de Estados Unidos. Todo parece indicar que Trump no tiene ni la más mínima intención de frenar o de poner un poco algún tipo de medida en vigor que calme los ánimos. Y el mercado, pues está empezando a ver venir que esto se le va a ir de las manos de un momento a otro y que va a ser difícil retroceder al final. Las crónicas destacan esta mañana que un claro ejemplo lo podemos ver en el MSCI de Bolsas Mundiales que baja 5 de las últimas 6 semanas del mal ambiente que ha creado con todo esto de la guerra comercial. El Nikkei confirma toda esta tendencia bajando 0,79%. El gobierno chino ha bajado los coeficientes de reservas de algunas entidades el domingo, pero no ha tenido demasiado efecto la bolsa china. Hay que recordar que la bolsa china la semana pasada se dejó casi un 4% con todos estos problemas de la guerra comercial. Que insisto, no voy a meterles más rollo, que es lunes, es lo que domina completamente. El mercado siempre está obsesionado con alguna cosa, para bien o para mal, y ahora mismo la obsesión es esa. Si no hay pasos claros, pues podemos esperar rebotes técnicos, pero no un cambio de tendencia de fondo porque el problema sigue ahí. Y el problema parece bastante complicado. Recuerden que aunque solo estamos hablando de China, también la Unión Europea está totalmente inmersa en esta guerra comercial. Gracias y hasta luego.